...desde Piedra Blanca hacia el Coupé, a la zona de Maimón, que han hecho a los Mamala, hecha como nunca en la vida se hubiera hecho y para nunca acabarse. Yo lo veo bien porque ese trabajo que hicieron ahí en los Mamala no lo hubieran hecho nunca tan bien como lo hicieron ahora. Y la carretera está bien, mira la señalización de una vez que la hicieron rápido. La defensa que le pusieron en la parte peligrosa también, eso está muy bien. Estamos presentes en los 158 municipios que conforman la geografía nacional, llevándole bienestar y el progreso a su gente. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente.